Hola que tal mis amigos, muy buenas tardes, buenos días, sean bienvenidos hoy a otro nuevo video del fascinante Lobo Sonidero Que tal camaradas del Youtube del mundo sonidero del ambiente de la música Como se encuentran de día de hoy, la verdad es que yo me encuentro super bien Nos encontramos muy contentos, muy felices Pues obviamente ya tuvimos el estreno del par de cajones Gauss para bocina de 18 pulgadas Ya sacamos un evento con esas chuladotas de Omarcito Rojas el Lobo Sonidero La verdad es que, pues que le puedo decir mis amigos Superaron mis expectativas, superaron mis... pues todo lo que pensaba de ellos Superaron el como iba a sacar un evento con ese tipo de cajones Y pues bueno, se escuchaban super bien, se escuchaban muy bonito A pesar de que estaba en un evento pues grande, por decirlo así grande Estábamos abarcando por lo menos unas 200 personas, creo yo, contando así como unas 200 personas Entonces pues estoy muy muy feliz porque el audio no me falló en ningún momento La luz tampoco me falló Todo estuvo super bien, super super bien Los días de trabajo que tuve con el sonido en casa, ustedes lo vieron Tuve que realizar un centro de carga Tuve que realizar pues los cajones El medio que se ve ahí, el medio ampolle lo recuperamos Todos los que me siguen en Facebook, me puedes encontrar como Omar Rojas, el Lobo Sonidero Así en Facebook Pues obviamente Todos se dieron cuenta que Lo que hice fue recuperar uno de mis medios Ampolli Y pues con eso sacamos la chamba Gracias a mi canalito Oscar Morales por rentarme la iluminación Que fueron las Las famosas Este BIM De la marca Sunstar Si, las 2R Que estaban super bien Se abarcaba bien con esa iluminación Y pues bueno yo creo que Aquí les voy a dejar unas imágenes No pude grabar ni como cuando instalé Ni cuando desinstalé Ni cuando me fui Obviamente mis eventos los estoy sacando yo solito Yo solito Y pues ¿Por qué lo estoy haciendo? Estoy sacando mis eventos solito Porque pues ahorita mi sonido se encuentra en pues pleno crecimiento Sigue creciendo Y pues todo lo que estoy cobrando Pues lo estoy guardando Para a lo mejor un aparato nuevo Otros cajones Pienso replicar el bafle Ampolli Quiero hacerlo yo también Y pues bueno Vámonos a las imágenes ¡Gracias! 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 También pues obviamente ya estaban un poco cansados Y pues bueno Les agradezco muchísimo por Por haberme acompañado en mi evento Y pues desafortunadamente ya no pude grabar más Ya que obviamente o instalaba O grababa o desinstalaba o grababa Y ya me quería yo ir en la noche Pues ya también A veces se pone un poco peligroso si vas solo Entonces pues bueno En el próximo evento mis amigos Ahora si vamos a grabar completito De como instalamos Como desinstalamos Y ahora si eso yo se los prometo mis amigos Para que vean como instala Marcito Rojas El Lobo Sonidero TV Solito todo su equipo y pues bueno Nos vemos en el próximo video mis amigos No se pierdan el próximo video Mi carnalito tropical faraón Como se revienta unas estructuras sonideras Sale entonces pues bueno mis amigos Nos vemos en el próximo Hasta la próxima